Vámonos a la reforz señoras y señores Vamos a chingarnos un tequilita y dedícansela a toda la banda que hoy Hoy viene el cuento real y a portarse a toda madre Vámonos a la reforz y llegaba Vamos a chingarnos un tequilita Escuchando Así Empiezo a bailar la banda, sí señor, mira Y ahora sí Para que bailen todos los líderes Empiezo a bailar la banda Después allá Y ahora Un tequilita Una chiquita Y ahora ¿Cómo? Con papelita Un tequilita Un tequilita Un tequilita Tú le vas a bajar Allá atrás Con papelita Un tequilita Un tequilita Con mi chiquita Con papelita Dale va Más tequilita Un tequilita Un tequilita Con el tequilita Con el tequilita Un tequilita Un tequilita Y ahora Un tequilita Con el tequilita Un tequilita Un tequilita Con el tequilita Con el tequilita Más tequilita Así Un tequilita 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí no va! ¡Excelente! ¡Buenas noches!